Ahora nos vamos a trasladar hacia otra región del país, nos ubicamos entonces en Oriente, en el departamento de Jalapa, porque allí nuevamente se da este hallazgo de saber directamente sobre una persona que ha fallecido por asfixia por sumersión. Hace unos días veíamos la misma historia de dos jovencitas que se ahogaron prácticamente cuando ellas ingresaron a la laguna de Loyo, en Monjas, Jalapa. ¿Recuerda usted ese caso? Ahora nuevamente estamos hablando de un caso similar, pero en esta ocasión, de una persona fallecida por asfixia por sumersión en la laguna de Itzacova, en Santa María, Jalapán, Jalapa. Al parecer tiene 24 horas en este lugar y las autoridades especulan hasta el momento que lleva este tiempo porque ya se encuentra flotando en el mismo. En las imágenes se logra observar parte de esta laguna que es muy conocida de hecho por ese sector de Santa María, Jalapán, Jalapa, para que usted pueda ubicarse. Los vecinos, las personas que transitaban por ese lugar, fueron alarmados ante esta situación, ante este hallazgo. Por esa razón, ellos hicieron rápidamente el llamado a las autoridades y es que justamente ya van en camino para poder acordonar el área y de esta manera también poder coordinar con fiscales del Ministerio Público para que ellos puedan realizar todos los procesos que corresponden. Hasta el momento, ahí está la imagen. Mire, ahí está esta persona de sexo masculino, evidentemente, quien se cree que ya llevaba más de 24 horas allí porque el cuerpo, el cadáver, ya se encuentra flotando sobre esta laguna de Itzacova, ubicada en Santa María, Jalapán, Jalapa. Son imágenes fuertes, así que le pedimos también discreción, por favor, quienes están observando estas imágenes. Hasta el momento, podríamos mencionar que cada uno de los pobladores y personas que transitan por este lugar se han detenido para observar el cadáver y verificar si lo conocen, pero dicha respuesta ha sido negativa. No se sabe absolutamente nada de la identidad de esta persona. Están a la espera de las autoridades para iniciar una investigación y determinar si esta persona cayó accidentalmente a esta laguna, si se estaba, no sé, las personas allí acostumbran mucho a bañarse en este tipo de lagunas, cayó accidentalmente, o hay mano criminal detrás de todo esto. Estas son parte de la investigación que las autoridades tendrán que establecer. Por cierto, si todo esto llevará tiempo, hay que identificar al cadáver, hay que identificar también algún familiar que pueda hacerse presente para determinar, para que dé detalles e información a qué hora salió, qué les dijo cuando salió, si iba acompañado de alguien. Todo esto son puntos fundamentales y estratégicos para la investigación de cada una de las autoridades. Estas son las imágenes que les mostramos entonces. Allí se observan también varios niños que llegan a ver qué es lo que pasó. Es lamentable que los padres de familia tengan esta costumbre de llevar a ver a los muertos, a los fallecidos, y llevan a sus niños. Imagínense el panorama que les están creando. Mire, ahí hay varios niños. Incluso ellos llegan solos en este tipo de lugares. Hay que tener mucho cuidado, padres de familia, evitemos que nuestros hijos vean este tipo de escenas, porque a la larga es donde ellos se trauman. Imagínense, observamos que la carretera es un camino de terracería. Investigación entonces que tendrá que ser procesada por parte de las autoridades. Estaremos pendientes y al tener detalles, aquí se los daremos a conocer.